Eeeh, estoy enseñando contigo bato, eso es lindo bato, yo soy una amiga, me enseñan con Oprah ni pedo Oprah bato, eso es una aspiración bato, yo te cargo En serio bato, no te preocupes por ahí bato, eso es una actividad de ti, no te preocupes por ahí bato Eso es una actividad de ti, no te preocupes por ahí bato, Oprah bato, no te preocupes Te hago enseñar bato, yo te cargo, tranquilo bato, eso es de razón Mucha razón bato, te voy a hacer por ti en Oprah bato, yo te cargo Eso es una gran persona, una persona, quien será, qué miedo, no lo sé ¡Ahhh! ¿Te acordás! ¿Qué es aquí? ¿Voy tú, Julio? ¡Tiene pequeños! ¡Ahhh! ¡Dias! Comió, buenas tío! ¡Perra, perdices! ¿Ves? ¿Querés chingar? ¿Hm? ¿Tiene que besarme? ¿Alguna gente? ¡Tum, tú, tú, tú!